Si en la previa del partido de ayer Simeone fue irónico para quejarse de que su equipo tendrá dos días menos de descanso que el Athletic en la ida de semifinales de la Copa del Rey, después el entrenador colchonero mostró su enfado con la Federación Española por este motivo. Si para jugar una semifinal que es tan importante para España, la Copa del Rey, la Federación decide de que tenga dos días más para preparar la semifinal, me parece injusto. Que tenga un día, bueno, es dentro de lo normal, puede pasar, es entendible. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nosotros jugar el miércoles o el jueves? Ninguna, ninguna. No la quieren cambiar. Yo lo leo como una falta de respeto a nuestra afición. El Atlético de Madrid lleva 28 partidos sin perder en casa y al igual que el Barcelona, se resiste a dejar escapar el título de Liga. Ambos ganaron ayer en sus partidos aplazados de la jornada 20 y se sitúan a 8 puntos del líder Girona y a 7 provisionales del Real Madrid. El Atlético se impuso por 2-1 al rayo en el minuto 90 con otro gol de Memphis y el Barcelona venció 1-0 a Osasuna con el primer tanto como azulgrana de Vitor Roque apenas segundos después de entrar a jugar. La nota negativa para los culés, una nueva lesión, en este caso la de Ferran Torres. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves, 1 de febrero de 2024. El Real Madrid visitará al Getafe este jueves en el tercer partido liguero aplazado por la Supercopa. Vuelve Bellingham en el equipo merengue, que sería líder si puntúa, mientras que el conjunto azulón apura sus opciones europeas. Carlo Ancelotti, entrenador madridista, avisó que es un partido crucial para el devenir de la Liga y la temporada. Por otro lado, dijo entender la decisión de Xavi de dejar de ser técnico del Barcelona en junio y añadió que con los años uno se acostumbra tanto a la presión de los banquillos que incluso te ayuda a mejorar. Después de 29 años, creo que a poco a poco te acostumbra a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo. El italiano también señaló que la decisión sobre la renovación de Modric, con contrato hasta junio, la tiene que tomar el propio croata, ya que es una leyenda del fútbol, según Ancelotti. Este jueves también es el último día del mercado de fichajes. En las últimas horas, el Atlético de Madrid anunció la llegada hasta junio del defensa Gabriel Paulista, tras desvincularse a este del Valencia. Otro brasileño, Luis Enrique, se va del Betis al Botafogo. El Mallorca reforzó su ataque con Radonje, cedido por el Torino, y rescindió el contrato de Cufré. El centrocampista franco-portugués Miguel Crespo jugará en el rayo, cedido por el Fenerbahce. El extremo argentino Tadeo Allende se incorporará al Celta. Y el Granada también incorpora al extremo uruguayo Pellistri. La servilleta sobre la que se escribió la promesa del Barcelona de contratar por primera vez a Messi será subastada entre el 18 y el 27 de marzo por la casa londinense Bonhams, con un precio de salida de 348.000 euros. Hugo Mayo negó categóricamente haber abusado de una mujer vestida con el disfraz de la mascota del español antes de un partido del Celta contra este equipo en 2019. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el defensa exigió un absoluto respeto a la presunción de inocencia. La Fiscalía imputa al jeque Abdullah Altani a tres de sus hijos y a cinco ejecutivos del Málaga por varios delitos al considerar que supuestamente se enriquecieron a costa del club durante su gestión entre 2012 y 2019. En la Liga de Campeones Femenina, empate 4-4 del Barcelona en el campo del Benfica. El equipo azulgrán evitó la derrota en el minuto 96 y por primera vez esta temporada no gana un partido. En baloncesto, Mar Gasol se pregunta ahora qué en este emotivo vídeo con el que anunció su retirada después de un proceso largo y duro con el deseo de centrarse en la presidencia del Girona y poder dedicarle más tiempo a su familia. Con 39 años y tras 20 temporadas en activo, el pivot, ganador de un anillo de la NBA y doble campeón mundial con España, comunicó su decisión en una ruda de prensa en Barcelona. Ayer en la Euroliga, el Barcelona ganó al Virtus de Bolonia para mantenerse segundo en la competición. Este jueves se jugarán los encuentros Alba-Berlín-Valencia, Vasconia-Macavi-Telavip y Real Madrid-Vilarbán. Ayer en la Eurocopa, derrotan la prórroga del Gran Canaria ante el Club y victorias en la Liga de Campeones del Tenerife contra el Peristeri y del Unicaja en su visita al Solet. La Federación Internacional de Motociclismo informó que el Gran Premio de Argentina de MotoGP, tercera prueba del Mundial de 2024, que se tenía que disputar en abril, ha sido cancelado debido a las circunstancias actuales en el país. En ciclismo, el italiano Alessandro Tonelli es el primer líder de la Volta a la Comunidad Valenciana tras vencer en Castellón por delante de su compañero Manuele Tarozzi, rematando una fuga de ambos de más de 130 kilómetros. Y en tenis, Paula Badosa se retiró por problemas físicos en la espalda ante la rusa Diana Schneider en la segunda ronda del torneo tailandés de Hua He. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast a Por el Título, un podcast de la Agencia Efe.